Aventura Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud mentí de recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana